Este es el problema A las 12 de la mañana, un tren parte de la estación A hacia la estación B a 50 kilómetros por hora Simultáneamente a la misma velocidad, un segundo ferrocarril parte de la estación B en dirección a la estación A creando las estaciones a ir a quien tras la distancia Como íbamos diciendo A la vez que sale el primer tren, un halcón parte de la misma estación en dirección a la estación B pero el halcón lleva una velocidad de 100 kilómetros por hora En el momento en que el halcón se encuentra con el segundo tren Abre la puerta en busca del dinero Remitiendo la operación hasta que ambos ferrocarrilos se encuentran La cuestión es ¿Cuál es la distancia total recorrida por el halcón? La cuestión es ¿Cuál es la distancia total recorrida por el halcón? La respuesta en la próxima maqueta